Las calles de Venecia, estas son las calles de Venecia. Los detalles son las calles de Venecia, las calles de Venecia, las calles de Venecia, las calles de Venecia. Hay un chino también aquí. Derecha o izquierda? Mira, aquí hay un chino también. Alimentación. Malmada. Venecia y Zucallos. Está barato, ¿eh? Venecia es de noche Bueno, de noche Son las 5 de la tarde Las 5 de la tarde, pero de noche Esa es otra calle Esta es una taberna De las antiguas Las 5 de la tarde 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 Ah, ok, sorry ¿Qué dice? Es un museo Son 5 euros Ah Es un museo Madre mía Es un museo No, 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 no Este es un museo La cosa El guía turístico no tiene Estaba perdido ¡Gracias por ver el video!